La modificación de la ley de la cadena alimentaria puesta en marcha en 2020 es un asunto que afecta enormemente al sector de frutas y hortalizas español y que ha creado mucha controversia, y en el que desde la revista Mercados hemos tratado con el interés de esclarecer y poner sobre la mesa los pros y contras para que toda la cadena dé valor. Hoy, dentro de nuestra sección telemática dibujando un nuevo escenario, queremos ver en qué medida afecta el canal mayorista, que distribuye un 40% de frutas y hortalizas en España. Desde la Confederación Nacional de Empresarios de Mayoristas de Frutas y Verduras de España, COENFE, colectivo que reúne a los empresarios de 13 mercados centrales de frutas y hortalizas de la red de Mercasa en toda España, y al 90% del canal mayorista hortofrutícola español, denuncian que la nueva ley de la cadena alimentaria pretende regular y limitar el contrato a comisión, así como imponer unas exigencias fiscales a sus operadores, que ellos deberán cumplir, pero de lo que no se verán beneficiados, entre otras cuestiones. Está con nosotros Andrés Suárez, presidente de COENFE. Buenas tardes Andrés. Muy buenas tardes. Pues nada, empezamos nuestra… ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien, muy bien, muy bien. Sabemos que la organización COENFE lleva años denunciando los perjuicios que supone la ley de la cadena alimentaria en el sector mayorista. Incluso habéis creado un plan estratégico para combatirla. ¿Cuáles son esos principales agravios? Pues, vamos a ver, lo primero es transmitir que nosotros, por supuesto, no estamos en contra de ninguna ley. Lo que sí consideramos es que es una ley muy general y que no responde o no da solución a los problemas que reúne, digamos, o la peculiaridad que tiene nuestro sector. Y, además, que probablemente va a producir más problemas que solucionarlos en la operativa de nuestro mercado. Nuestros mercados mayoristas tienen una peculiaridad. Y, bueno, te voy a pasar un poco a hacer al decálogo un poco de donde encontramos nosotros que esta ley no recoge o nos perjudica por determinados aspectos que no se han regulado específicamente para nosotros. Digamos que, por empezar, por el primero que has comentado, el contrato a comisión, pues empezó el ministerio diciendo que no se admitía. Luego, después de que le planteamos cuando salió la primera ley, 12 barra 13, pues le dijimos que este es un contrato habitual, que el contrato a comisión no lo imponemos, sino que es una forma de operar en los mercados mayoristas, porque el mercado mayorista lo que hace en muchos casos es, o sirve, es para determinar el precio. Y determinar el precio no lo ponemos un solo mayorista, un solo operador, sino que a diario, aquí en Mercamadrid son 118 empresas, en Mercabarnas son casi 158, y en los distintos mercas, pues cada uno, digamos que salimos con un precio y el propio mercado establece cada día a determinados productos y volúmenes, pues se establece el precio, se comunica al proveedor. Y entonces este funcionamiento en la ley, primero, porque venimos de, entonces nos reunimos con distintas cooperativas de agricultores, asociaciones, les expresamos y nos dijeron que es que la ley, por supuesto, se amplia, recoge todos los sectores, recoge la uva, el trigo, y que claro que sí, que efectivamente entendían nuestro problema y que no estaban, por supuesto, en contra de esta manera de operar. Desde entonces llevamos intentando, digamos, consensuar un contrato tipo a comisión que tuviera el beneplácito tanto de las asociaciones o los productores, el ministerio para que con su órgano inspector, que es la ICA, también pudiera darnos, y a día de hoy todavía no hemos conseguido, digamos, ese contrato que nos dé seguridad a nosotros, que esté de acuerdo el productor y que esté de acuerdo el ministerio. Entonces ese, digamos, que sería el primer aspecto, que si bien hemos avanzado bastante, pero seguimos sin solucionarlo. ¿Hay buena respuesta por parte del ministerio? ¿Perdón? ¿Hay buena respuesta por parte del ministerio? Sí, pues hay disposición, pero al final son, digamos, los que tienen que, de alguna manera, certificar que ese contrato está de acuerdo. Y hasta ahora, ellos nos dicen que, bueno, que en esos términos les podrían estar de acuerdo, pero, insisto, tendrían ellos que, digamos, que validar ese contrato para que nosotros, llegado un momento, una inspección de la ICA, del órgano inspector, y lo enseñáramos, no dijeran que haya algún aspecto, que tuvieran alguna duda. Entonces, esa garantía a día de hoy no la tenemos. Pero, por ejemplo, ahora mismo, vosotros hacéis alguna… Es decir, ¿lleváis a cabo este tema o esto no está todavía…? Sí, sí, sí. Nosotros, bueno, a nivel asociativo, tenemos un modelo de contrato que, por supuesto, se adecua, creemos bastante, a lo que es la operativa nuestra y el requerimiento que exigen dentro de la propia ley. Pero, insisto, que no está avalado por el ministerio. Lo hemos solicitado y estamos en ese trámite. Ese sería, por ejemplo, uno de nuestros primeros problemas que tenemos con la ley. Segundo, que la propia ley, en su día, sacó al Canal Oreca. El Canal Oreca es un cliente directo de los mercados centrales. Incluye restauración, incluye comedores de empresas, incluyen hospitales… Es decir, incluyen una serie de clientes que son directos de los mercados. ¿Qué ocurre? No tienen, al excluirlos de la ley, principalmente por lo que nos afecta, es por el plazo de pago. Si a esos clientes no les exigen el pago a 30 días y nos pueden pagar más tarde, difícilmente podremos nosotros pagar a 30 días si nuestros clientes no nos pagan ese plazo. Entonces, no es que nos negamos a pagar, pero hay una asimetría financiera en cuanto a que unos pagan más tarde y nosotros tenemos que pagar antes. Estáis en desventaja, de alguna forma, ¿no? Exactamente. Creo que habéis creado un plan estratégico para combatirla, ¿no? Sí, bueno, sin duda tenemos dentro de nuestro plan estratégico de la Confederación. Ya en el año 2012 se creó una comisión y se realizan, pues lo que estoy diciendo, una serie de reuniones con todos los operadores de la cadena, tanto productores y asociaciones de productores como ministerio, como agencia, como con la ICA y estamos ahora participando en la comisión parlamentaria que está tratando la reforma de la ley. Hemos hecho las alegaciones previas al debate previo a la ley y, bueno, por supuesto, claro, el interés de toda la Confederación y de todos los mayoristas pues está ahí. ¿Qué aspectos debería de cambiar? ¿Qué aspectos? ¿Qué aspectos deberían de cambiar la ley? Bueno, por supuesto. Para que fuera más favorecido para vosotros. Efectivamente. Esos dos que te he comentado, que son importantes. Luego, parte de una consideración y es que dentro del sector productivo digamos que está en desventaja. Y entonces, pues, vamos, lo consideran así en el sentido de que cuando dice que se debe garantizar el precio de producción, significa que estaríamos pasando el mismo problema al siguiente eslabón. Es decir, si garantizamos al productor los precios de producción, pues si en el siguiente eslabón seríamos un mayorista, al mayorista si no se nos garantiza los costes operativos de mover un kilo de producto, pues estaríamos... Y el siguiente, si en el momento que no lo garantizan a nosotros, lo dirá el detallista, el frutero dirá lo mismo. Es decir, al final lo que estamos es, si queremos garantizar que todo el eslabón de la cadena se nos trate igual y se nos garanticen nuestros costes, pues esto nos llevará a algo tan difícil como que es regular los precios. Es decir, si tenemos que ir garantizando que el eslabón que participa en la cadena, que cubra sus costes, pues, hombre, eso sería lo ideal para todos los que participamos. Ya, pero eso es imposible hoy en día, ¿no? Exactamente. En una economía libre de mercado, pues al final el soberano es el consumidor y si un día quiere comer pedras, las peras, valdrá mucho dinero porque habrá mucha demanda de peras y la producción es la que hay y viceversa. Es decir, al final esto es una ley de oferta y demanda y el propio sector se va regulando por esa ley de oferta y demanda. Es decir, cuando hay mucha oferta los precios son bajos y cuando hay alta demanda los precios son altos y ahí se conjugan esas dos fuerzas. Entonces, al intentar, que no estamos de acuerdo, nosotros no decimos que no se deben de garantizar, pero tienen que buscarse otras fórmulas que no sean el colocar, digamos, la obligación en el siguiente eslabón de la cadena. Entonces, y además la peculiaridad que más nos afecta a nosotros, que era lo que te comentaba, nosotros los precios normalmente funcionan de la siguiente manera. El productor, pues yo, es muy fácil si yo le solicito a mi proveedor únicamente lo que sé que voy a vender. Yo diría, oye, mándame un camión de tomate, que sé que es lo que voy a vender. Pero normalmente el productor te dice, oye, mira, ahora tengo mucha producción y no te voy a mandar uno, te voy a mandar dos. Y ahí es donde digo, oye, mira, el mercado dice, oye, pues este segundo, haz lo que puedas, véndelo, tenemos mucho stock y eso es lo que se produce en los mercados madridistas. Los mercados madridistas... Pero es difícil de regular, ¿no? No, sobre todo es un mercado donde se manda, no es un, se manda producto, ese segundo que te digo, el primero, podemos saber el precio porque conocemos lo que se vende, pero el segundo, pues ese que dice, oye, de la misma manera que si le digo que me mando un camión y el productor no tiene y te dice, oye, te mando medio, pues es lo que hay. Es decir, y ahí sí que manda el productor... Es como un camión que no se sabe regular, ¿no? Exactamente. Aquí sirve mucho para regular ese producto de excedente que se conjuga con la demanda. Si ese día, ese camión que te digo de excedente, pues el mercado lo absorbe, pues oye, será un precio de otro, pero se vende. El problema es, y vamos a un extremo, si no se vende, si no se vende y yo le digo al productor, oye, ese excedente no hay manera, yo lo ofrezco y el mercado no absorbe ese producto. Pues claro, ese es el problema que tiene el productor, pero es porque, digamos, que puede haber hecho un cálculo mal y ha hecho un cálculo de producción superior. Vamos, te estoy hablando, un cálculo... ¿Ten en cuenta que aquí... ¿Es lo normal en el mercado? En el mayorista, ¿es normal que manden más producto del que pide? Sí, sí. Es habitual, es más, por lo que yo te digo, porque digamos que aquí es donde los precios se establecen en función de la demanda que hay. Es el funcionamiento de los mercados mayoristas. Una cadena o, por ejemplo, un gran distribuidor que pueda ser un mercadona o tal, ese funciona de otra manera. A la hora de establecer o negociar sus precios con los productores o con sus proveedores, no es a diario en función de si en las tiendas se han vendido mucho o no. Ellos llevan otro sistema. Pero el mercado mayorista funciona así. Por eso, de hecho, por eso existe. En el mercado mayorista no todo es el precio a comisión o este contrato a comisión. Hay contratos en firme, donde todos los días hablas y dices, oye, necesito un camión de tomates y te dicen el precio. Vale esto, de acuerdo, se cierra, factura y no hay problema. Pero ese exceso es el que se manda con un precio, digamos, con expectativa de conseguir el precio que quiere el productor, que siempre es el más alto posible, y nosotros al final, en ese trámite, lo que hacemos es tratar de obtener el mejor precio posible. Claro. ¿Cuáles son las propuestas en general para que la ley se adecuade a vosotros, a vuestros intereses? Pues mira, nuestras propuestas en principio es la inclusión del canal ORECA, como te he dicho, que esté dentro de la ley y de esa manera que no se produzca ese desajuste. ¿Qué representa el canal ORECA en vuestros negocios? ¿Qué representa, dices? Sí, ¿qué tanto por ciento representa? Y te digo, si no directamente, porque a lo mejor no es cliente directo de mayorista, pero sí es de un cliente nuestro, podría representar ahora mismo a lo mejor un 20 o un 25%. Entonces tiene una incidencia importante. En su momento lo que planteábamos es, bueno, que propusiera el Ministerio de Ayudas Financieras para decir, bueno, si ese 25% del mercado se va a retrasar en esos pagos, pues que arbitraran unas financiaciones a las empresas para que podamos soportar que esa parte del mercado se haya salido. Pero eso lo dijimos, pero claro, no. Estamos detrás de que se le pueda, de que se pueda. La segunda propuesta sería la regulación de un contrato a comisión por cuenta propia, esto que te he comentado. Otra propuesta sería la prohibición de la destrucción del valor de la cadena, que es lo que te digo, que es el garantizar al anterior escalón el precio. Es decir, si lo hacemos, que lo hacemos todos y si no, que no lo hagamos ninguno. Es decir, porque si no, estaríamos en el mismo desequilibrio. Si protegemos a uno, lo que hacemos es desviar el problema al siguiente eslabón. De la misma manera que yo entendería que si mi cliente a mí me lo garantizaran, diría a mí, me diría, oye, si al mayorista le garantizamos un precio con sus costes, ¿y a mí quién me lo garantiza? Entonces, no estamos en contra de que se le garantice, pero digamos que esa debería de ocurrir a todos, porque si no, se crearía otro desequilibrio. Digamos que esos son principalmente nuestras reivindicaciones. Y luego, bueno, importante también, modificación del régimen sancionador. El régimen sancionador lo que supone son unas multas para la tipología de nuestras empresas muy altas y, sin embargo, una sanción para otros operadores que son muy grandes, pues son unas multas bajísimas. Entonces, claro, una multa para una empresa... Aquí la mayoría de las empresas son pymes, pequeñas y medianas empresas, y las sanciones empiezan a partir de 30.000 euros y si son reincidentes pueden llegar, pues yo no sé si son hasta los 10.000 o 150.000 euros. Entonces, eso probablemente te puede llevar al cierro de una empresa. Y además, las reincidencias, una siguiente sanción, te pueden poner, a lo mejor, el escalón más alto de la sanción. Y eso, insisto, sería... Y, sin embargo, para otro tipo de operadores, pues, hombre, eso es un... Sí, que significa tanto, ¿no? Por incumplir una... Esta ley sería, pues, incluso podría ocurrir que hasta le daría igual y podría... Claro. Eso sería que fuera, pues las sanciones también adecuadas también al tamaño, a lo mejor, de la empresa. El tamaño de la empresa, ¿no? Exactamente, de alguna manera, que fuera algo más correlativo. Básicamente, esas son nuestras propuestas un poco resumidas, ¿no? Queríamos también, bueno, ya te digo, hablar del contrato a comisión, o bueno, o de la relación entre el sector productivo y el sector mayorista. Hay el sector productivo, hay cooperativas, muchos productores ya están agrupados en cooperativas. Sí. Y el trato que tenemos nosotros con ese sector productivo, en muchos casos, esas cooperativas son cien veces más grandes que nosotros. Es decir, que ese... Sí, os vais condenando. ...de desequilibrio que dice la ley no se produce en ningún caso. Y otra de las cosas, digamos, más importantes que debía deprimar, porque otra ocurre, es que nosotros no hemos tenido muchas veces problemas con nuestros proveedores ni en el plazo de pago ni en la redacción del contrato. Es decir, y sin embargo, la agencia, la inspección, aleatoriamente puede hacer un control y en el caso de que encontrara un pago de más tarde de 30 días, sancionaría y a lo mejor no hay desacuerdo entre proveedor y cliente. Entonces, eso entendemos que entrar a regular eso, donde no hay un problema, crear un problema, pues, en fin, debían de haber estudiado un poco nuestra tipología de contrato. Haber contado con vosotros, ¿no?, de alguna manera. Sí, de alguna manera el poder incluirnos o hacer excepciones o incluir nuestro sistema de funcionamiento como algo distinto, como me imagino que ocurrirá en otros sectores, pero en el nuestro nos afecta en cuanto a nuestro funcionamiento bastante, claro. ¿Y tenéis esperanza en que pueda haber algún tipo de solución o haya…? Hombre, esperanza tenemos. Esperanza tenemos. De hecho, estamos siguiendo de cerca todo el desarrollo de la ley. Estuvimos hace… En este último… Muy agradecido de esencial, es decir. Claro, claro. Tuvimos aquí, la Comisión del Congreso estuvo aquí de visita, un poco también para hacerles ver el funcionamiento del mercado, lo que representa también, porque tú has dicho que puede representar, en cuanto a la producción española, nosotros barajamos cifras del 50-60% de la producción española que se manejan en los mercados centrales. No directamente, de venta a pequeño comercio, que sí puede ser un 30, entre 30 y 40, porque desde los mercados centrales también se venden a clientes más grande, a gran distribución no mucho, porque la gran distribución suele ir a origen, pero desde los mercados centrales se atiende también, y estaríamos hablando del 60%, fundamental también para el sector productivo de cercanía. Los mercados centrales principalmente comercializan sus productos en los mercados. Y entonces, pues el deteriorar nuestro eslabón o los mayoristas, sí sería atacar directamente al producto de proximidad, creemos, vamos. Sí, sí. Entendemos que sería, o estamos también defendiendo un poco también el producto de proximidad y a la empresa de la región, en fin. Entonces, estamos organizados, tenemos que esperar, todo esto lo hemos hecho ver y un poco que vean la tipología y el funcionamiento. Incluso también, pues cómo se generan los precios aquí, viendo que los clientes vienen y un cliente puede comparar un precio, porque aquí ya es llamativo que nuestros mercados pueden comparar el precio. En dos minutos puedes preguntar en diez sitios distintos, con lo cual no se puede abusar de nuestro cliente, del productor, porque si le vendemos el producto a un precio que no le interesa, se lo mandará a otro mayorista que esté enfrente y de la misma manera, si queremos abusar del cliente poniéndole un precio alto, se lo comprará al mayorista que está enfrente. Es decir, que estos mercados al revés, lo que se buscaba entonces era la competencia perfecta donde confluya mucho producto, mucha oferta y mucha demanda que vean los clientes y que puedan. Y entonces ahí sí que es la competencia perfecta que el precio seguramente no generará problemas a nadie. Ahora lo que llegas es que verdaderamente la ley no se ha dado cuenta de la discracia que vosotros tenéis. Exactamente. Exactamente. Es lo que estáis intentando reivindicar. Exactamente. Otro de los problemas que tienen aquí, aquí son pymes, como te he dicho, pequeñas y medianas empresas, y el tema de establecer contratos a comisión genera una carga administrativa. Es imposible de absorber por una empresa pequeña. Aquí no hay departamentos de administrativa. Aquí el comercial lleva muchas veces el departamento de compra y el departamento de administración. Es decir, es imposible generar contratos como exige la ley. Entonces, porque tienes proveedores de campaña, pero hay proveedores que te mandan a lo mejor tres partidas en tres meses y tienes que hacerle su contrato, liquidárselo. Es decir, entonces eso genera unos impedimentos que, de hecho, muchas empresas están probablemente en situación difícil porque no pueden cumplir con la ley. Es decir, el órgano inspector sabe que dice, bueno, es que vienen y claro, es que esto es lo que me ponen aquí, es imposible cumplir. Entonces, eso es lo que entendemos, que la ley pone en peligro a muchas empresas que han estado funcionando bien y que las quejas que vienen a resolver la ley no vienen de nuestro sector. Es decir, entendemos y creemos que tienen razón en todas sus reivindicaciones. Pero que os perjudica de alguna manera a vosotros. Pero creemos en nuestro... Exactamente, exactamente. Y vamos y... Espero que, de alguna forma, esto sirva para que llegue a ellos un poco. Y bueno... Sí, por eso os lo agradecemos y queremos siempre la forma, como has dicho, tenéis esperanza, pues sin duda, es trasladar la voz de nuestras reivindicaciones y que se vayan oyendo y que entiendan, y que sobre todo entiendan a todos los sectores de la cadena, que todos tenemos nuestras reivindicaciones y seguro que en todos hay parte de razón. Entonces, eso es lo que el legislador tiene que ir... Entendemos que es un trabajo difícil porque, como te he dicho, cuando hablamos con la organización, las organizaciones de producciones, nos decían que claro, el trigo, la cebada, todo tiene su peculiaridad. Pero lo que es importante es que por intentar solucionar el problema no se pueden crear más problemas porque ya es suficiente... Vamos, tiene suficiente dificultad nuestro sector, que es el perdedero, que al final, que es por lo que tiene tanta dificultad. Claro, los productos tienen una duración tan corta que algo valga de valer algo a no valer nada, es cuestión de horas. Es cuestión de horas. Entonces, bueno, te lo agradecemos. Agradecemos por su estado, vuestro medio, que se haga eco de nuestras reivindicaciones. También queríamos tratar, como presidente de Coenfe, reelegido recientemente, además de esta ley, donde encontráis bastantes problemas, lideras otros caballos de batalla, como es el que se logre la renovación de las concesiones administrativas de los mercados. Esto frena las inversiones y crea incertidumbre para todo el empleo que depende de ello. ¿En qué medidas frena el desarrollo de los empresarios mayoristas y qué acciones se están llevando a cabo desde Coenfe para solucionarlo? Pues acciones, sin duda lo mismo. De la Coenfe lo que tratamos es de abordar un problema común, porque además es un problema que ocurre en todas las mercas. A día de hoy es un problema que no se ha solucionado en ninguna. En todas, cada una puede tener un plazo diferente. Hay algunas que incluso están en precario. Hay otras que tienen cinco años de vencimiento, otras diez, otras catorce, otras doce, pero ninguna tiene solucionado. Entonces, tratamos de buscar una solución conjunta para todos y tratar de asesorar en la medida de lo posible a cada miembro de la Confederación en la solución de su problema, porque en algunos son más perentorios porque les vence antes. Entonces, dentro de la Confederación, dentro de nuestras reuniones, tratamos el tema y lo que sí es verdad es que es un tema también de solución más a nivel de comunidad autónoma, porque en muchos de los casos, dentro de las sociedades que gestionan los mercas, están en la acción allá de estar los ayuntamientos. Entonces, no se puede dar... Influimos a través de Mercasa, empresa pública, que esa sí que es a nivel nacional, pero como tiene diferente acción allá de las empresas, pues luego cada asociación en su comunidad autónoma, bueno, en su ayuntamiento en este caso, porque normalmente son los ayuntamientos los que tienen, pues hacemos un trabajo más, digamos, con el ayuntamiento para explicarles el problema y tratar de que lo solucionen. Y dices tú que qué problema nos trae a nivel financiero, pues para cometer cualquier inversión, los empresarios necesitan financiación y los bancos cuando enseñas tus activos y tu activo es una concesión, pues a cinco años, pues amortizar una inversión a cinco años, pues es difícilmente que sea viable, no es viable. Te digo a cinco, a doce, ¿a qué inversiones? Hay gente que hace inversiones de nueve millones de euros, de diez, de doce, y eso, claro, no es viable si no tienes un retorno en veinte, en treinta años, depende. ¿Y vosotros qué solicitáis? ¿Cuántos años queréis que esto…? Nosotros, hombre, nosotros de momento en el plazo no establecemos una duración, pero puesto nosotros, hombre, como empresarios es indefinida, porque el que sea o no interesante, pues debe ser que el empresario, si no es interesante, cerrará la empresa y si es interesante, durará lo que dura la empresa. Entonces, cuanto mayor, mejor. La que tenemos eran de cuarenta años, pues a partir de ahí podemos, desde indefinida, cuarenta, lo que no queremos es que si es a diez años estaríamos con el mismo problema, porque en diez años estas inversiones, ten en cuenta que no hablamos de inversiones de poco calado. Aquí hay empresas que ya necesitan infraestructuras importantes y entonces necesitas un horizonte amplio. Es decir, entonces, de momento no hemos llegado… Nos hubiera gustado empezar a debatir con el ayuntamiento y con Mercasa, que acabo de plantear, decir, bueno, ¿qué necesitáis? ¿Qué espacio temporal necesitáis? Pero ese es uno de los problemas que vemos, que hasta ahora las respuestas que nos han dado únicamente va enfocado a solucionar lo que es la vida social del propietario de los mercas, pero no de los empresarios que estamos dentro y las concesiones. A ver lo que nos dicen. Entonces, pues eso. El primer problema que te he dicho sería ese y luego, por supuesto, a nivel estratégico, pues estamos en lo mismo. Si quiere una empresa instalarse en otro mercas, pues con una duración tan poca, le ocurre lo mismo. Si quieres hacer algún tipo de alianza, unión… Es decir, cualquier planteamiento estratégico a nivel empresarial, si tienes un límite temporal de la existencia de tu empresa, pues lo que te hace es decir quieto o alguien que quiera venir a instalarse en un mercado o a comprar unas instalaciones o a participar en tu empresa. En fin, cualquier alianza estratégica, en el momento que tiene una duración temporal corta, pues se queda parado. Y esto conlleva a que los mercados se acabaran deteriorando porque los empresarios dirán, oye, si esto se acaba, no invierto más. Porque dicen, bueno, ¿cómo voy a invertir más si no me garantizan nada? Entonces, pues esas son las dos principales… La extervencia está un poco… En el aire, claro. Hombre, esos son los dos principales problemas que tenemos a nivel económico y a nivel estratégico. Para terminar, queríamos hablar sobre… El canal mayorista de frutas y hortalizas ha demostrado su papel esencial durante el estado de alarma para alimentar a la población. ¿Cree que debe estar más valorado por la Administración? ¿Qué futuro ve para el sector? ¿Cree que en esta situación se ha visto la necesidad de que exista este sector mayorista? Pues, pues sí, sin duda. Sin duda y, bueno, a la vista ha estado que durante… Hemos tenido meses donde, digamos, que todos los ciudadanos han estado en casa y, sin embargo, han podido… Han estado abastecidos de productos frescos en cuanto a stock, en cuanto a cantidad, en cuanto a calidad. El producto ha estado fresco, no hemos visto producto deteriorado en los lineales y, en cuanto a variedad, que eso es importante también, no ha faltado de nada porque podría haber sido que hubieses visto que había producto pero solo una variedad. No, no. Se ha traído… Ha seguido… Había productos tropicales de exportación e importación. Es decir, se ha visto que hemos sido capaz, ante una situación de total emergencia, pues de tener un funcionamiento de normalidad total en cuanto a abastecimiento y, sin duda, creemos que sí se ha visto o reconocido desde todas las instituciones cuando hemos recibido visitas hasta de la Casa Real, por empezar, por la primera institución del Estado, pues hasta la Comunidad Autónoma de Madrid, los ayuntamientos y se ha reconocido en este caso o han venido a reconocernos que, efectivamente, ha sido una infraestructura que ha funcionado. A nivel de Madrid, sí puedo decir que se firmaron unos pactos de la Villa en los cuales todos los grupos políticos estaban de acuerdo en algo y sí venía un epígrafe en concreto referido a Mercamadrid diciendo al hilo y también de las concesiones que se debe dar una solución porque consideran que es una infraestructura esencial. Así que estamos contentos en este sentido. Primero, porque hemos cumplido y a nivel de orgullo responsabilidad creemos que hemos cumplido con todos los ciudadanos de todas las ciudades donde hay un mercado y luego, bueno, a nivel de institucional sí nos hemos visto reconocidos. Siempre nos queda un poco que los clientes finales o los consumidores sepan y conozcan a qué nos dedicamos y qué hacemos y que aportamos valor que siempre puede parecer que somos un medio intermediario y siempre queremos trasladar que aquí hay empresarios que hacen inversiones, que corren riesgos y en este caso se ha visto que hemos cumplido con la… También, incluso también se ha visto también cuando ocurrió el fenómeno de Filomena. Ocurrió que se bloqueó todo y sin embargo el producto fresco o los mercados centrales funcionaron. Entonces, digamos, han sido nuestras dos pruebas más duras y que las hemos superado y creemos que bastante bien. Así que, bueno, en eso estamos… ¿Va a ver con el que hay un después? Es decir, ¿que va a cambiar la situación que habéis vivido anteriormente después de la pandemia? Bueno, yo diría que… y ya quizás después una opinión personal. Estamos acostumbrados a trabajar en situaciones tan… Límites. Tan límites que creemos que hemos cumplido, ¿no? Pensamos que ahora… Pensamos que lo hemos hecho como lo hacemos siempre y siempre lo hacemos bien. Pues, muchas gracias, Andrés, por esta entrevista que ha sido muy interesante y espero que sirva para vuestras preivindicaciones. Muy bien. Y nada, pues que sigáis trabajando y muchas gracias por toda la labor que hacéis y por el trabajo, como hemos dicho, día a día para estar ahí siempre en los mercados. Muchísimas gracias y gracias a vosotros y a vuestra disposición para lo que necesitéis. Gracias.